de algunos están regresando el día de hoy a las aulas, de ellos el 60% forman parte de educación básica. Estamos entregando dos libros de texto, libros de texto hechos con amor para consumir a mejores profesionistas, pero sobre todo mejores ciudadanos, mejores seres humanos, con amor a la cultura, amor a la patria y sobre todo a la no discriminación. Seguiremos, presidente, trabajando de su mano de la transformación de nuestro país y haciendo entrega de estos libros de texto, más de cuatro millones de libros de texto que corresponden a Baja California que se están repartiendo para que sean los instrumentos y las herramientas para que nuestros niños y niñas cumplan y desarrollen y construyan sus sueños. Presidente, le reitero nuestro compromiso.